Habitantes del asentamiento humano La Bendición de Dios manifiestan en las noticias su inconformidad, desespero y preocupación por las inundaciones que se vienen generando desde hace un tiempo considerado. Sin embargo, el hecho que hoy los lleva a denunciar es que esto se les está saliendo de control debido a la mala conducta de uno de sus vecinos, quien arroja a un caño cerca de las viviendas escombro, permitiendo así el taponamiento del agua. Esta comunidad de La Bendición de Dios se ha venido afectando porque un señor taponió el caño, taponió el caño, como ustedes pueden mirar hay dos taponamientos, hay dos barreras y entonces La Bendición de Dios pues hoy en día se está inundando más. Claro está que para nadie es un secreto que La Bendición de Dios antes se inundaba, pero hoy en día si ustedes pueden mirar todavía hay casas aquí en El Bajo que todavía tienen el agua adentro. Como algo caótico lo concluyen los habitantes de la Comuna 7, manifestando que estos desbordamientos se presentaban y más en épocas de lluvias, pero aproximadamente hace un mes se vienen dando inundaciones no solo en la entrada principal del sector, sino además dentro de sus viviendas, ocasionando daños en sus artículos personales. Todavía hay parte que hay casas inundadas de que el señor, no sé con qué intención lo hizo, pero sí veo que si lo hizo de la manera que lo haya sido, ha venido perjudicando a la comunidad de La Bendición de Dios. El llamado que yo o que la comunidad de La Bendición de Dios le hace al señor que taponió es que por favor, que los haga el favor y los quite ese taponamiento, que los quite ese taponamiento porque, oye, no, nosotros llegaremos a las instancias más, pero lo vamos a hacer porque no lo podemos perjudicar. Que él debe de pensar que él para poder hacer eso tenía que pensar que hay una comunidad y que él no es nadie para venir a afectar una comunidad. Este crecimiento de agua es parte de la naturaleza y de la falta de cultura del hombre, sin embargo, en busca de un mejoramiento de su zona, los habitantes se unen en una sola voz, con un mismo fin, para recibir apoyo y una pronta solución.